La noticia que menos te esperabas en el momento más indicado. Franco Formoso, no me la conté, en Maldita Suerte. ¡No! ¡No me la conté! ¡No me la conté! Franco Formoso, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, amigo, ¿qué tal? Bien, todo tranquilo. Al lado de mi hermano hoy. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermanito? Bien, excelente. Bien, mamá, te saludo hoy, ¿no? Sí, no están más igual, ¿eh? Con los flecos... No, ya no se parecen tanto. Tenés que pasarte al jopo. O vos volver al fleco. Sí, me tendría que hacer así, pero bueno, no, ya está. Franco, querido Viernes Tranqui, ¿qué nos traes? Para terminar un poco la semana, reírnos un poquito. ¿Qué hay? Si nos pasa a nosotros, esto que les voy a mostrar ahora, la verdad que sería bastante vergonzoso. Pero pasó en TN. Mirá que nos han pasado cosas vergonzosas. Pero pasó en TN. Ah, bueno, entonces... Pasó en TN, entonces, nada, nos vamos a reír un poquito. Porque en el programa TN de 6 a 10, el noticiero que está a la mañana, de lunes a viernes, conducido por Roxy Vásquez y Federico Sever, que ahora está en reemplazo de Sergio Lapegua, que Lapegua se fue de TN. Mirá. ¿Se fue de TN? ¿Se fue de TN? Se fue del programa, que quiero decir, perdón. Ah, claro. ¿A dónde va a conseguir trabajo? Prende claro, bueno, no. Estaba al frente del programa. Ahora está Federico Sever, justamente a este periodista fue a quien se le escapó algo, sin saber que estaba al aire, o por lo menos, sin saber que tenía el micrófono prendido, salió todo al aire y después, no me la conté tremendo, era como las caras de incomodidad. Pero para que ustedes reaccionen en vivo, porque ni siquiera saben de lo que les estoy hablando, les voy a mostrar el audio, les voy a pasar el audio y el momento de la incómoda situación que vivieron en la mañana de TN, mirá. en la cara de ella. Y Roxy, no, tremendo, incomodísimo, total, total. Encima fue como un, te gusta que la tengas preparada. No, no, el tono, la voz, todo. Nadie sabe de qué está hablando, si está hablando de que le preparó un alfajorcito. No importa de lo que estaba hablando, el problema es que se quiso hacer gracioso haciéndose... Capaz que no pasa nada, era simplemente una... Claro, pero quedó como... Chicos, quedó como el orto, vamos a decir la verdad. ¿Estamos seguros que es el del Sever? O hay dudas. Alguien de sonido. Podría ser un mobilero, porque ahí había un móvil, no, no. Y ahí le echan la culpa a uno del sonidista que... Bueno, dejemos lugar a la duda, para mí es Sever. Qué sé yo. No sé, se puede filtrar... Acá quieren que lo pasen de vuelta. Vamos a alujar a la duda. Bueno, pasémoslo de vuelta, a ver qué dice la gente en el chat. Sí, estamos por favor. Que Sever habla muy cheto. Te gusta que la tenga preparada para vos. Terrible, boludo. Estaba rica bien. A esa hora, imaginaos. Te gusta que la tenga preparada para vos, me dicen. Sí, sí, te gusta que la tenga preparada para vos. Muy bien los podcasts, muy... Sí, sí. A ver esas mordiditas. Claro, tipo los podcasts, ¿viste? No, tremendo. Por eso, el momento se hizo viral en las redes sociales. De hecho, está explotando en el estapevo.com la nota sobre el blooper de TN. Es como los videos que hacemos nosotros con el alfajor de Maldita Suerte. Sí, sí, sí. Claro, muy rico el alfajor, chicos. Quiero que lo sepan, ¿eh? Es muy rico. Y el de Maldita Suerte. Me convivieron uno, porque yo me siento parte de este programa. Entonces me convivieron uno, me dijeron, bueno, llévatelo, llévatelo. No te sientas parte. Bueno, soy parte, viejo. Soy parte. Aguante Maldita Suerte. Claro, querido. Después apaguen la radio. No, mentira. Mentira. No hay Maldita Suerte nada. Claro, no existe nada. Nada, 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 nada. Bueno, hay más. Hay más. ¿Qué pasa? Ahora, claro, nos engolosinamos un poquito y queremos ver más bloopers de épocas pasadas también, ¿no? A ver. Como por ejemplo, tenemos un top four. No tenemos un top five. Tenemos un top four. Los top four. Porque el five es este, claro. Tenemos principios de la década del 2000, Mónica y César en Telenoche. A ver. ¿Una pelea marital en vivo? ¿En serio? ¿Qué se siente al trabajar entre tanta podredumbre y basura? ¿Vos creíste que iba a decir mierda? Exactamente. No. El capítulo final. Y mandó la pausa. Ay, lo somos, lo somos. Mandó la pausa. ¿Vos creíste que iba a decir mierda? Exactamente. Vamos a la pausa. Era todo el día. París y mujer. Sí. No, no. No, es tremendo. Después tenemos otro... No, igual hermosos los dos. Hermosos, hermosos. El amor ese, increíble. Sí, sí, sí. La mejor época de Telenoche. Sí. Por escándalo. Por escándalo. Sí, son los padres de Telenoche. Sí, sin duda. ¿Qué más? Los socios fundadores. Bueno, tenemos otro de Luis Pedro Toni. ¿Se acuerdan? Aquel periodista Luis Pedro Toni. Sí. Con Sergio Gonal en la vieja señal de CBN, que después fue América 24 y ahora es A24. Sergio Gonal estaba contando un chiste y Luis Pedro Toni se metió medio al pedo. Mirá, escuchá. Y estaba el pirata y viene uno en el grumete, en el ojo, el parche en el ojo. ¿Cuándo fue que perdió el ojo? No, un día muy tranquilo, día de sol. Estaba en la cubierta del barco. Conmigo para arriba, pasa una gaviota y me garca el ojo y ahí fue donde... ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bueno! Muy bueno. Todavía no terminó. ¿Qué? ¿El chiste no terminó todavía? Lo de la paloma extraordinario. Lo de la paloma extraordinario. ¡No, no, no, no! ¡Ay, qué momento incómodo! ¡No, no, no! ¡El chiste no había terminado! ¡Qué horror! ¡Es tremendo! Mirá, me estaba muy preparado para reírse Luis Pedro Toni. Claro, y lo enfocaron y me dijo, me tengo que reír en este mismo momento. ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bueno! No, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja! ¿Viste? Es rarísimo lo que pasó. ¡Ay, por Dios! Sigamos. Bueno, tenemos uno más de Rodolfo Barilli, periodista correctísimo si lo sabe, Rodolfo Barilli. En medio de la pandemia, hablando de la pandemia con Cristina Pérez y se le escapó un furcio. Escuchá. Nosotros nos, ante el coronavirus, somos un pajero, un, por Dios, un pasajero, ¿sí? Con patologías previas, ¿sí? Y eso nos complica como a cualquiera ante el virus con patologías previas. Puede reírse por el error en este momento. Cualquier risa es bienvenida, Cristina, no se preocupe. Claro, se confundió. En vez de pasajero, dijo pajero, bueno. Pajero, bueno. Un furcio, un furcio. Y este que viene ahora es el, para mí es el mejor de todos. Año 2002, programa Va por Vos, en América TV, Guillermo Andino, contando lo que hizo la noche. Escuchá. Nos asomamos por nuestra ventanita, un poquito de oxígeno. Hoy el día más frío en lo que va del año, ¿eh? Atención. ¿Cuánto hizo? Un grabo bajo cero a las 8 de la mañana. Debo decir que a las 8 de la mañana estaba torrando porque terminamos de coger... Porque terminamos de coger... A las 2 menos cuarto, sí, sí, sí. La fiesta salió muy bien. Vieron los ganadores de Son Amores. No sabía dónde meterse Andino, estaba riéndose porque claro, se le escapó el inconsciente. Estaba chich, chabachocho. Sí, sí, sí. La había pasado re bien. Claro, estaba torrando porque terminamos, ¿eh? ¿Viste? ¿Quién pudiera? Bueno, fantástico. Son pequeños bloopers que la verdad que uno cuando entra a YouTube y busca bloopers se puede quedar hora mirando. Bueno, ayer Tener nos dio uno más para sumar al ranking. Bien. Preparada para vos. Te gusta que la tenga preparada para vos, ¿no? Franco Formoso, no me la contés. Gracias, Franco. Gracias, Che. Hasta luego. Buen fin de... La tenga preparada para vos, ¿no? Cuando te levantás. Durante el almuerzo. Mientras disfrutás tu tiempo libre. Todo el día. Una radio te acompaña. El destape sin fin. Agencia Correta.